Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles, me acompaña el licenciado Jaro Lobo, él es gerente de mercadeo de Supermercados La Colonia y este día están haciendo el lanzamiento de las nuevas bolsas reutilizables. Un gusto saludarle, coméntenos de este importante lanzamiento, licenciado. Gracias, un saludo para todos los amigos de HCH que nos ven a nivel nacional. Supermercados La Colonia, la cadena 100% hondureña y fiel creyente de esas aportaciones muy importantes a la sociedad, estamos lanzando el día de hoy el concepto, la campaña Honduras Te Queremos Verde. Este es un movimiento que nosotros como empresa socialmente responsable hemos trazado un punto de partida a partir del día de hoy, donde el cual nosotros estamos ofreciendo al público general esta bolsa reutilizable, de manera de concientizar a toda la sociedad hondureña, para que controle ese uso desmedido de esos agentes que están afectando a nuestro ambiente y nosotros seamos elementos de cambio, cambio en positivo y nosotros con esta bolsa reutilizable estamos marcando la diferencia. Hace 10 años nosotros habíamos propuesto un camino en base a lo que es la fabricación de bolsas oxo-biodegradables y ahora estamos dando este paso hasta esta bolsa reutilizable, la misma hecha de tejido de polipropileno, de alta resistencia y con un peso máximo de hasta 50 libras donde usted podrá hacer su supermercado y sus otras actividades cotidianas en el día a día, ir al parque, a un picnic, a la playa y reutilizar la bolsa. Este es el movimiento que nosotros estamos impulsando, Honduras Te Queremos Verde y pues lanzando este mensaje a toda la sociedad para que pueda adquirir estas extraordinarias bolsas a un precio de 29 lempiras. Las 51 tiendas estarán listas a partir de la fecha y usted en caja podrá obtenerlas a este extraordinario precio. De nuevo le hacemos una invitación a todos los televidentes para que puedan adquirirlas en estas 51 tiendas y lo más importante todo lo que usted menciona, contribuir para que nuestro medio ambiente sea mejor en el país. Es correcto, invitamos a todas las personas a nivel nacional para que puedan ser agentes de cambio. Se unan este movimiento Honduras Te Queremos Verde comprando esta bolsa reutilizable en nuestras 51 tiendas a nivel nacional a un precio de 29 lempiras. Y usted puede ser el próximo agente de cambio en pro de nuestro ambiente a nivel nacional. Bien, muchísimas gracias. Licenciado Harold Lobo, quien es gerente general de mercadeo de supermercados en la colonia y usted tiene que adquirir estas bolsas a tan solo 29 lempiras y con esto va a estar contribuyendo al medio ambiente en nuestro país. Junto a Alejandro y Rías, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Principales.